Un estudiante de 18 años fue hallado sin vida al interior de un mototaxi, esto en Santiago, Miahuatlán. Su familia y amigos exigen justicia, pues afirman que llevaba solo 10 días conduciendo esta unidad. En Santiago, Miahuatlán, familiares y amigos de Víctor N., así como vecinos, exigen justicia para el joven de 18 años que fue localizado sin vida al interior del mototaxi en el que elaboraba. Víctor estudiaba la preparatoria abierta y tenía 10 días trabajando como mototaxista. La mañana del pasado 25 de abril fue hallado muerto al interior de su vehículo con matrícula 108 en el paraje Puente Paja del barrio de Santa Clara, perteneciente a Santiago, Miahuatlán. Campesinos dieron aviso a las autoridades. El joven estaba atado del cuello y sostenido en una de las bases del mototaxi. Cabe mencionar que Víctor era vecino del barrio La Purísima y sus familiares perdieron contacto con él desde la mañana del pasado lunes. Exigen justicia y solicitan a las autoridades que se investigue su muerte. Era un joven con aspiraciones de superación y no tenía problemas con nadie. ¿Será la Fiscalía del Estado la instancia encargada de esclarecer el deceso? Y fíjese, en apenas unos segundos estos delincuentes hicieron de las suyas en el Infonavit Bugambilias. Los sujetos abrieron el cofre de un vehículo y se llevaron la batería de la unidad. Así, en solo segundos logran abrir un automóvil. Este es un video que compartieron a las noticias N+, de lo sucedido a las 12.30 del día este martes. Una unidad de color blanco se ubicó en una de las áreas de estacionamiento del Infonavit Bugambilias. Dos individuos descendieron y al menos uno permaneció a bordo. En un instante, en cuanto se percataron que nadie lo sorprendiera, caminaron al automóvil estacionado que escogieron como objetivo. En un instante, uno de los individuos abrió el cofre con habilidad, mientras el otro sustrajo la batería. Instantes después, subieron a su automóvil y huyeron. Este es el segundo caso que presentamos en la zona norponiente de la ciudad, en lo que va de la semana. Es importante que no compre autopartes en el mercado negro para no fomentar el robo de estas. En Zacatlán ya investigan las causas por las que un joven cayó del puente Tomatlán. Desafortunadamente se reporta muy grave tras caer 20 metros de profundidad. En Zacatlán, un joven de 23 años de edad fue rescatado por elementos de protección civil municipal y atendido por paramédicos de Cruz Roja, luego de que cayó del puente Tomatlán. Autoridades investigan las causas por las que el joven fue hallado a 20 metros de profundidad. La tarde del martes, vecinos reportaron un fuerte golpe al interior de la barranca, por lo que al asomarse, vieron el cuerpo inmóvil del varón. Al lugar, arribaron unidades de protección civil para sacar al masculino, que se encontraba inconsciente en las piedras. Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja realizaron su valoración y lo trasladaron al Hospital General de Zacatlán, donde su estado de salud se reporta grave, ya que presenta diversos traumatismos, siendo el cráneo encefálico el más severo. Reportó para las noticias NMAS, Genaro Cepeda. Desde hace 12 días, este vehículo con placas TXK 2275 del estado de Puebla permanece abandonado en calles de la colonia La Paz. Esto aquí en la ciudad de Puebla. Los vecinos aseguran que amaneció un día en el cruce de la calle Jalpan y Tlacomulco y al ver que pasaba el tiempo y nadie iba por él, solicitaron a la autoridad revisarlo y llevárselo. Pese a ello, no ha habido respuesta. El automóvil sigue en el mismo sitio, convirtiéndose en chatarra. Tenemos ahora los detalles de las estrategias de seguridad en el reporte 4.1. Este es el reporte 4.1. Luego de labores de inteligencia y de campo, la Fiscalía General del estado de Puebla rescató de forma ilesa a un ciudadano de 48 años y a su pareja sentimental de 48 años de edad, víctimas de secuestro virtual. Los familiares de la pareja originaria de Veracruz señalaron que el 21 de abril recibieron una llamada de un sujeto que les aseguró tenerlos secuestrados y les exigía 500 mil pesos para liberarlos. Realizaron depósitos por la cantidad de 100 mil pesos. A través de un operativo, se localizó a las víctimas de forma ilesa en un hotel de la colonia centro en el municipio de Tepeaca. La pareja fue trasladada a la sede de la Fiscalía, donde se les da asesoría y apoyo. En San Martín Texbelucan, policías estatales y municipales detuvieron a dos sujetos que portaban cartuchos útiles de armas de uso exclusivo del Ejército. Los varones, con actitud sospechosa, escaparon de los uniformados provocando una persecución en vehículos y a pie, donde finalmente fueron detenidos en la calle Reforma y otro en la calle Francisco Villa. Los señalados son un menor de edad con iniciales IN y Kevin N de 19 años de edad, a quienes al realizarles la inspección correspondiente, les fueron hallados varios cartuchos y un arma de fuego. Se sabe que Kevin N estaría relacionado con publicaciones falsas de venta de vehículos a través de Facebook. Finalmente, elementos de la Policía Municipal de Puebla detuvieron a tres integrantes de la banda Los Gonza, dedicados al robo contra tiendas de conveniencia. Los uniformados fueron alertados cuando Miguel N, Girac N y Víctor N, de 23, 26 y 20 años de edad respectivamente, escapaban luego de asaltar una tienda ubicada en la colonia Santa María. Cabe resaltar que los maleantes rompieron los cristales de la puerta de acceso para irrumpir. Por lo anterior, se inició una persecución que culminó en calles de la colonia Cleotilde Torres. Los indiciados quedaron a disposición del Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones correspondientes. A continuación, Ejecatlmello y las historias de la madrugada. Estas son las historias de la madrugada. Un par de sujetos fueron detenidos por la policía de la capital poblana cuando intentaban asaltar una academia de baile en la Junta Auxiliar de San Baltasar Campeche. Los individuos aprovecharon la hora de cierre para ingresar al establecimiento ubicado en el Boulevard Mártires del 2 de octubre y tratar de cometer un asalto contra el establecimiento y sus usuarios. Pero la pronta respuesta de los afectados permitió que la policía actuara de inmediato y lograra asegurar a los presuntos delincuentes con la finalidad de ponerlos a disposición del Ministerio Público para investigarlos y sancionarlos en caso de que resulten responsables de este asalto. Una serie de baches que no han sido tapados por el Ayuntamiento de Puebla causa afectaciones a la movilidad de vehículos que circulan por el Boulevard Esteban Antuñano. Los sollancos que se han formado por la falta de mantenimiento a la plancha de concreto hidráulico se encuentran a la altura del paso de la vía del tren en la colonia Obrera Textil José Abascal. Hace meses que el concreto de la vialidad se resquebrajó y esto ocasionó que los agujeros comenzaran a formarse hasta tener un tamaño y profundidad considerables que obligan a los conductores a detenerse intempestivamente o rodearlos de forma sorpresiva para no caer en ellos, lo que causa decenas de conatos de percance a diario. Los usuarios de esta vialidad han dado a conocer la nula atención que ha recibido la cinta de circulación para repararla y tapar los sollancos que crecen constantemente. Sin alumbrado público se encuentra la avenida 15 de mayo desde la calle Sinaloa Poniente hasta el Boulevard Hermano Cerdán. Los vecinos ya han reportado esta carencia de alumbrado público pero no han recibido respuesta satisfactoria por parte de la comuna poblana, por lo que las luminarias siguen sin encender y dejando en penumbras las casas ubicadas en esa avenida. Esto por supuesto genera inseguridad en la zona, por lo que exigen a las autoridades la pronta reparación de estas luminarias. Bomberos de protección civil combatieron un incendio que se registró en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio. El fuego se presentó a inmediaciones del parque santuario donde varias llantas y basura ardieron causando alerta entre los vecinos. Tras las llamadas hechas al número de emergencias 911, los traga humos llegaron para apagar las llamas y dejar sin riesgo de re-ignición el lugar. Una vez que el fuego fue totalmente extinguido, los cuerpos de emergencia se retiraron dejando en calma el lugar. Con imágenes de Juan Carlos Barreda, informó para las noticias en más Ejecatlmillo Sánchez. De nueva cuenta se reportó un choque protagonizado por el transporte público, en esta ocasión dejando como saldo dos personas lesionadas. Una más del transporte público. La mañana de este miércoles la unidad 17 de la Rota 72A chocó contra un automóvil particular en el cruce de Avenida San Manuel y Rionazas. Debido al percance hubo dos personas lesionadas, una de ellas quedó atrapada dentro del automóvil particular. Al lugar tuvieron que llegar para médicos de protección civil para valorar a las personas que se sentían mal. Solo una mujer tuvo que ser trasladada a un hospital después de que se le otorgara el pase médico. Peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana brillaron por su ausencia, por lo que las aseguradoras de ambos vehículos se pusieron de acuerdo para el pago de los daños y se retiraron por sus propios medios. En las imágenes Alejandro Sánchez, reportó para las noticias en más, Cristóbal Obato. Sobre el bulevar Valsequillo, tres vehículos protagonizaron una carambola, al parecer porque un motociclista frenó de manera intempestiva. Nunca se distraiga cuando maneje. Por muy buenos pilotos que sean al volante, siempre puede existir un segundo factor que provoca un percance. Fue lo que sucedió la mañana de este miércoles sobre el bulevar Valsequillo, a la altura de la calle Francisco Villa, donde tres vehículos protagonizaron una carambola por culpa de un motociclista. De acuerdo con los conductores, un motociclista frenó de manera intempestiva, a pesar de que tenía el color verde del semáforo. Dos autos que venían atrás lograron detenerse antes de colisionar. Sin embargo, a una camioneta no le dio tiempo y acabó chocando contra las otras dos unidades y terminó incrustada en un portón. Al ver el percance, el motociclista siguió su marcha, mientras las tres unidades afectadas tuvieron que esperar a las aseguradoras y a la asistencia médica para valorar a dos personas, que resultaron lesionadas. Al conductor de este tráiler le ganó el peso de su carga y terminó volcado al realizar una curva muy sinuosa en el bulevar Carmelitas. Con un pedazo de torta fue como el operador de un tráiler se bajó el susto después de protagonizar un aparatoso accidente sobre el bulevar Carmelitas, a unos metros del periférico ecológico. El conductor tomó una curva, según él, a baja velocidad, pero el peso de la chatarra que transportaba le ganó y la unidad de carga terminó recostada hacia su derecha. Afortunadamente, ningún automóvil pasaba por el sitio, de lo contrario, se estaría hablando de una desgracia. Elementos de cuerpos de emergencia se trasladaron de inmediato al lugar. El conductor fue entrevistado por peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes realizaron las diligencias correspondientes y levantaron la infracción al operador. La lluvia y los vientos han provocado graves afectaciones en árboles de la ciudad, por lo que aquí le vamos a decir cómo detectarlas para poder evitar accidentes. Fuertes vientos han sorprendido a poblanos y poblanas en días recientes y para evitar incidentes relacionados con los árboles, más vale hacer una inspección física y pedir apoyo a las autoridades municipales, pues además en próximos días se pronostican vientos de 20 kilómetros por hora. Si en su vivienda o en el trabajo observan que hay árboles, revisen que no haya ramas muertas, rotas o enfermas, pues tienen alto riesgo de desprenderse en un episodio de viento fuerte. Identifiquen las ramas que se entrecruzan o se rozan, ya que al moverse con el viento tienen más peligro de quebrarse y caer. Las ramas no pueden tocar cables eléctricos o edificios, ni dificultar el paso de personas o vehículos. Identifique también las que tienen un ángulo demasiado estrecho respecto al tronco, pues son las que presentan un mayor riesgo de rotura. Si ubica estos riesgos, solicite a las autoridades municipales su intervención para realizar las acciones conducentes. Lo que se busca es que haya seguridad ante los vientos y las fuertes lluvias que ya se están presentando. ¿Qué tal Gil? ¿Cómo estás? Muy buen día. Pues nos encontramos en inmediaciones del seminario palafoxiano y es que hace unos minutos se registró un percance entre el conductor de un automóvil particular y un taxi que quedó, bueno, pues cruzado sobre la vialidad. Estamos exactamente en la 44 Norte y calle Morelos y de acuerdo a lo que menciona el conductor es que un sujeto que iba a bordo de otro automóvil y que iba en presunto estado de ebriedad lo golpeó, se detuvo para saber qué había pasado y posteriormente, bueno, pues se dio a la fuga. Mencionar que en estos momentos ya se encuentran policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y como tú lo puedes ver en las imágenes, bueno, pues le está mostrando el conductor pues las heridas que sufrió después de este choque al policía. Están esperando también de que puedan valorarlo la ambulancia, sin embargo, bueno, pues hay que tomarlo mucho en cuenta porque está obstruyendo uno de los carriles de la calle Morelos, Gil. Sí, que las personas lo tomen en consideración porque pues vemos que sí está entorpecido el flujo vehicular, calle Morelos y 44 Norte. Muchísimas gracias, Cristóbal. No hay personas lesionadas, ¿verdad? No, solamente el conductor tiene unos raspones. Vamos a platicar con él para que nos platicen qué fue lo que le pasó. Buenos días. Siendo a las 4.50 de la mañana yo venía yo en mi carril derecho del lado de la calle Morelos para irme para allá. Cuando me salió un carro Kia modelo reciente color guinda, en sentido contrario, en sentido contrario pues me sorprendió. Por más que volantee, pues me pegó del lado izquierdo. Entonces me paré acá y él se quedó ahí parado. Llegaron, pasaban unos compañeros taxistas también y nos paramos para detenerlo. Y como lo vemos que venía en estado de ebriedad, que le digo, oye, mira lo que acabas de hacer. Dice, sí, 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 no sé ni dónde estoy. Digo, pues por eso párate, apágalo. Apagó el carro. Le digo, ahora tranquilo, le digo, espérate con calma, ahorita que venga el tránsito para que lleguemos a un arreglo. Entonces cuando en eso agarra, prende el carro y lo arranca. Le digo, no, 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 ¿cómo te vas a dar la fuga? Y que me cuelgo de la ventanilla y me arrastró hasta por allá. Fue por eso que tengo las raspaduras aquí en la rodilla. Lo fue arrastrando. Pues ahí lo tienes, Gil. Dice que lo fue arrastrando después de que intentara evitar que se diera la fuga. Ahí están los raspones que tiene precisamente en las rodillas el conductor de este taxi. Y bueno, pues no supieron para hacia dónde se fue. Otra vez se volvió a ir al sentido contrario, como un rumbo para colombres. ¿Qué carro era? Un Kia, modelo reciente, pero sin placas. Ahí está su portaplacas. Y ya está el portaplaco, mire. Pues ahí lo tienes, Gil. Así es como sucedió este percance. Lo lamentable es que dice que fue desde las 5.40 de la mañana y son prácticamente ya las 7 y todavía no puede resolver nada. Vea, aquí están partes del automóvil afectado, Gil. Ve nada más. Oye, pues sí, qué bueno que lo está contando y ojalá que le puedan hacer también una revisión para que más adelante no desargan algunos dolores y ojalá que haya alguna cámara, aunque dice que estaba sin placa el vehículo, pues ojalá al menos alguna haya podido captar quizá el rostro o algo para poder hacerlo responsable. Seguramente debe de haber una cámara en las casas aledañas y si venía en sentido contrario tuvo que haber sido captado, Gil. Exacto. Pues muy bien. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Gil, estamos donde se mueve la noticia. Muy buen día. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Con una inversión superior a los 4 millones de pesos, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, inauguró dos obras de pavimentación en los barrios de Guadalupe y San Miguel del municipio de Coapiáxla. El recurso destinado proviene del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2022 y beneficia a 4,102 personas. La mandataria estatal destacó que este tipo de obras se llevan a cabo en atención a las necesidades de los habitantes. Solo el año pasado se ejecutaron 540 intervenciones, cuya inversión fue de 1,700 millones de pesos. Puebla es uno de los seis estados del país que obtuvieron la denominación de origen del mezcal. Aquí le presentamos a la familia Mesa, una de las pioneras en su producción. Por su producción y calidad en la elaboración de mezcal, Puebla es uno de los seis estados del país que obtuvieron la denominación de origen de esta bebida tradicional. Melesio Mesa es uno de los productores de mezcal poblano, quien desde su adolescencia aprendió a elaborarlo y lo que para él un día fue un sueño, hoy se convirtió en realidad. Yo algún día, yo soñé que Puebla fuera mezcalero, que tuviera la denominación de origen, como tal se dio. Su padre, Vicente Mesa, fue uno de los pioneros de la producción de mezcal y quien le enseñó este arte. Desde que yo tenía 14 años, mi papá me enseñó a hacer el mezcal. Sí, como tal, pues somos originarios de Puebla, del municipio de Caltepé. Nos encontramos en la Misteca Baja. Por décadas han trabajado sus tierras y con gran esfuerzo y sacrificios, lograron que su producto sea uno de los mejores del estado. En este proyecto del mezcal están los que germinan la semilla, los que crecen el maguey, los que ya plantan la piña, ya venden la piña ya grande para el mezcal. Yo lo hago. En el 2008, 2010, yo tomo la decisión de irme a Estados Unidos, a Estados Unidos, fui inmigrante. Me brinqué la línea a traer recursos para hacer una inversión más en el mezcal. En el mezcal, seguirle invirtiendo al rancho, a la fábrica. En un comienzo, el litro de mezcal lo comercializaban en 20 pesos. Actualmente, el litro ronda los 400 pesos a granel y 1.200 embotellado. Fui uno de los primeros en el estado de Puebla, comenzarme ahí a poner las botellas ahí mezcal, porque realmente no tenía Puebla mezcalero. Y comencé así con cuatro o cinco cajitas. Actualmente, estamos más o menos alrededor de 40 a 50 cajas mensuales, cada 20 días. Velesio Mesa se siente orgulloso del trabajo que han obtenido con su mezcal. Y donde depende de que haya un buen mezcal, de que el mezcal sea buena a la calidad. El buen sazón, el buen sabor, el buen color y tener de todo en regla. Siete de la mañana con cinco minutos. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este estudio. Pues ni más ni menos que a Liliana Ortiz. Ella es presidente del Sistema Municipal DIF. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes, con todo su gran auditorio. Muchas gracias, Gil. Y tenemos, Liliana, la posibilidad de invitar a todas las personas que nos acompañan. ¿Por qué? Te decía, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que festejé el Día del Niño. Así que es momento y pretexto perfecto para hacerlo en esta ocasión con todas las actividades que ustedes están haciendo. Así es, Gil. Y bueno, todo el mes realmente hemos hecho actividades. Y los invito a visitar la página del ayuntamiento donde están ahí colocados todas las actividades. Mañana estaremos en el parque biblioteca y no tienen clases los chicos. Entonces, es una buena oportunidad de llevarlos también a las de 12 a 2 de la tarde. Va a haber ahí actividades. Pero los papás, las mamás, las abuelitas, toda la familia, vengo a invitarlos para que este sábado 29 vengan al Zócalo de la ciudad. A partir de las 3 y media de la tarde vamos a hacer toda una fiesta para los peques. Pues aventurarte. ¿Qué te cuento, Gil? ¿Qué vamos a tener? Y sí, vamos también a consentir a nuestro niño interior consintiendo a los más pequeños de la casa. Habrá espectáculos circense a cargo del Circo Unión que se unió a esta gran fiesta. Activación musicalizada para los peques, tablas rítmicas, rallies culturales en el Centro Histórico y museos donde quien acabe va a ver sorpresas también y premios. La exhibición de autos, pintacaritas, cuentacuentos, concursos de canto y muchísimas sorpresas más. Y sabes qué, que ese día también vamos a inaugurar, mi esposo va a inaugurar a las 7 y media un videomapping dedicado a la batalla del 5 de mayo. Ya nos estamos preparando y esto se une al show de la nueva iluminación que junto con la catedral y el espectáculo de las fuentes musicalizadas en la calle 3 Oriente. Pues hará de esto una noche mágica, toda una tarde de mucha diversión y de un espectáculo verdaderamente bello. Vénganse, vamos a ser totalmente gratuito, eso es importante. Entonces, pues vamos a hacer esta tarde del sábado, pues un zócalo mágico para todos los niños, las niñas y todos los que tengan niño interior y que tengan ganas de venir a festejarlo, los esperamos. Pero eso no es todo, porque también, bueno, estos espectáculos se quedan permanentemente, los pueden ver a partir de ya. Vénganse al Centro Histórico, siempre hay actividades a partir de hoy, todos los jueves, viernes, sábado, domingo, hay una programación importante cultural. El domingo muy temprano estará el Instituto Municipal del Deporte, obviamente con el gran paseo que ya toda la familia poblana... Ajá, pero estarán dedicadas muchas también actividades deportivas en el zócalo de la ciudad para los más peques. Y en la tarde, el Instituto Municipal de Arte y Cultura también tiene una programación cultural para que vengan y sigan festejando a los más pequeños. Entonces, es un fin de semana de mucho festejo. Completo, con mucha actividad. Fíjate que mientras escuchaba toda la oferta, la verdad que importante que se tome en cuenta a todos los sectores de la población para poder disfrutar de esta fecha. Y no nada más por ser Día del Niño, sino siempre, que haya actividades, que tengas la posibilidad en ocasiones de tomar a la familia, irte al Centro Histórico y saber que vas a encontrar algo para pasarla muy bien. Y esto del videomapping me llama mucho la atención porque qué maravilla de tecnología, ¿verdad? Parece que los edificios se mueven, quienes no lo hayan visto. De verdad que es algo que merece la pena disfrutar. Y ahora con la temática del 5 de mayo va a estar padre. El orgullo. ¿Has visto un avance o todavía no? El orgullo de ser poblano. Está buenísimo, no se lo pierda. Y fíjate que bien lo mencionas, en la consulta nacional del DIF Nacional, los niños de Puebla en especial, pero de todo el país, expresaron eso. Que lo que quieren es jugar, pero lo más importante también es que quieren jugar con la familia. Quieren pasar tiempo con la familia y ahora es un buen, buen momento para hacerlo todos juntos con el gobierno municipal de Puebla. Pues entonces la cita, independientemente de todas las actividades, tenemos el sábado la posibilidad entonces de acudir al Zócalo y de estar muy al pendiente festejando a todos los niños y niñas. Ahí tiene usted la información a partir de las 3.30 de la tarde en el Zócalo Capitalino. Muchísimas gracias por la visita y felicidades a Liliana Niña. Claro, vamos a festejarlos y los esperamos a todos, a toda la gran familia poblana en Aventurarte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias a Liliana Ortiz por su visita este día. Vamos a hablar ahora de algo que quizá no sea muy agradable para algunos y es que le decimos que tenga mucho cuidado. Le tenemos algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de ciberdelincuentes en aplicaciones de préstamos. De verdad, no saben la manera en que pueden cambiar sus vidas. ¿Para mal? La Secretaría de Seguridad Pública recomienda no utilizar aplicaciones de préstamos para solventar los gastos que conlleva la celebración del Día del Niño, ya que usted podría ser víctima de extorsiones. Cabe resaltar que la Policía Estatal Cibernética tiene detectado que al instalar dicho tipo de aplicaciones en los teléfonos celulares, el usuario podría estar expuesto a casos de robo de identidad y de fraude. Al parecer están comprando una buena reputación a través de cuentas de otros países, de países de Medio Oriente, de países de Oriente. Están poniendo pura calificación negativa, pura calificación positiva, perdón, ninguna calificación negativa. Todos están poniendo que es una excelente aplicación, que no cobran intereses, que es la mejor aplicación del planeta. Entonces eso genera que quienes están en una situación en la que necesitan algún tipo de préstamo vean que tienen una reputación positiva y accedan a instalarla, accedan a darle todos los permisos, sin embargo, posteriormente pudieran ser víctimas de algún incidente cibernético de algún delito. Que tengan muchísimo cuidado a la hora de instalarlas. La recomendación es que no lo hagan a pesar de que ahorita vienen fechas a lo mejor un poquito importantes. Por lo anterior, la Policía Estatal Cibernética recomienda Descargar y actualizar antivirus en dispositivos Desconfiar de los préstamos con pocos requisitos y sin revisión en buro de crédito Evitar compartir identificación o documentos oficiales Evitar llenar formularios con datos personales, números de cuentas o tarjetas bancarias No proporcionar ningún tipo de anticipo económico No otorgar permisos a las aplicaciones instaladas en el dispositivo Si se requiere de un préstamo, acudir personalmente a la financiera En caso de ser víctima, se recomienda evitar llamadas o mensajes de números desconocidos Guardar capturas de pantalla de mensajes intimidatorios Realizar un formateo de fábrica al dispositivo móvil Y advertir a contactos de no brindar dinero o información personal Si usted ha sido víctima, la Policía Estatal Cibernética Pone a su disposición las redes sociales En Twitter, arroba CiberPolicía Pue Y en Facebook, CiberPolicía Pue O también al correo electrónico ga.delitoscibernéticos arroba puebla.gob.mx Y también una recomendación Tome sus precauciones El próximo 30 de abril es el último día para presentar la declaración anual ante el SAT Recuerde que abril es el mes para que los contribuyentes realicen su declaración anual Ante el Servicio de Administración Tributaria Y el próximo 30 es el último día para presentarla Pero el día lunes también es un día inábil Entonces pasará hasta el 2 de mayo Que es el martes Entonces hasta ahí tenemos para presentar la declaración ¿Qué pasa si no se presentara, se nos olvida? ¿O realmente nosotros pensamos que no vamos a presentarla por algún motivo O algún desconocimiento que tengamos? Y si la autoridad descubre esta falta de presentación Pues entonces sí nos pueden multar La declaración fiscal es una obligación que le puede traer beneficios a su bolsillo En especial si tiene devoluciones Al respecto, el contador Carlos Ramírez Refirió que los propios contribuyentes pueden realizar este trámite Es en el caso de que tuviera solamente una actividad A lo mejor sea suelos y salarios Y que vea que todos sus recibos Sumándolos coinciden con lo que viene prellenado en la declaración Pues yo creo que no existiría ningún problema Se va complicando cuando, por ejemplo Ya el contribuyente tiene deducciones personales Cuando ya tiene esas deducciones personales que son anuales Sin embargo, si como persona física tiene más de una actividad O está dado de alta con más regímenes fiscales Es necesario acudir a los servicios de un contador Para evitar multas Ya que pueden ir desde 400 hasta 30 mil pesos Dependiendo la falta que haya cometido Sí, Gil, hoy inicia ya la Feria de Puebla 27 de abril y termina hasta el 14 de mayo Y sí, como bien lo mencionaste Pues ya hay gente, primero para comprar su boleto Están aquí ya en la taquilla esperando a que las abran Estarán abriendo alrededor de las 9 de la mañana Comprarán su boleto Y posteriormente, pues obviamente ya se empezarán a formar Para que puedan entrar a ver a Alejandro Fernández Que es el primer artista del Teatro del Pueblo Que es lo que va a estar presente en esta Feria de Puebla Y no solamente ellos Hay algunos chicos que se adelantaron Compraron sus boletos en línea Y ya están esperando en los accesos Para poder ingresar Vamos a tratar de acercarnos con ellos Y que nos platiquen desde a qué hora se están acá Para poder ver a Alejandro Fernández Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días ¿Cuál es tu nombre? Sebastián Sebastián, ¿desde a qué hora están para poder entrar? A las 7, a las 7 de la mañana llegamos Mencionabas que ya compraron sus boletos en línea Para adelantarse a todo esto Sí, 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 ya así no nos formamos en la taquilla física Y ya, dicen que aquí van a poner los escáneres para el QR Y ya, entra uno Listo para ver a Alejandro Fernández Sí, 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 sí Perfecto Aquí tenemos a otros compañeros que también se vino Pues para ya estar lista y entrar con Alejandro Fernández También desde las 7 de la mañana Sí, también desde las 7 Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de Alejandro Fernández? Ay, pues toda su música La verdad es que sí, ya tenemos mucho tiempo que queremos verlo Y ahorita ya se nos hizo ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Ya lo habían visto, digamos, en algún evento? No, es la primera vez De hecho, es que nosotros no somos de aquí de Puebla Pero desde que empezamos a vivir aquí Pues ya queríamos como que viniera Muy bien, ¿me recuerdas tu nombre? Alexia Muy bien, Alexia Oye, platícanos ¿Cómo fue que decidieron, pues de entrada Comprar los boletos en línea Venir muy temprano Y esperar a ver a Alejandro? Pues realmente nos topamos un TikTok hace unos días Y ahí marcaba que estaba ahora la opción de en línea Entonces dijimos, pues súper bien Porque así te ahorras toda la fila de la taquilla Entonces así tomamos la decisión Y realmente, pues somos muy fans de Alejandro Entonces teníamos muchas ganas Desde que vimos que él iba a hacer la apertura Dijimos, no, o sea, nosotros ahí 7 de la mañana, si es necesario antes Vamos a estar formados, listos para verlo Perfecto, ¿cuál es tu nombre? Susan Oigan, a ver, ¿quién de los tres avienta una canción de Alejandro? A ver si de veras son muy fans Ninguno A ver, a ver Al menos, ¿cuál es la favorita? Tienes que saber una Tienes que guardar la voz Buen pretexto Ya me puse nervioso, ya ni sé cuál Bueno, ¿cuál es tu favorita? No, pues ahí... No Pero sí, es muy conocida esa no Mátalas con una sobredosis de ternura Ya, porque... Bien, excelente Pues ahí lo tienes Gil Es el ánimo que se está viviendo ya en estos momentos De la apertura de feria Pero sobre todo porque están esperando también A que abran para que puedan ingresar A ver a Alejandro Fernández Que estará pues abriendo el escenario Alrededor de las 7 de la noche Sin embargo, ya los jóvenes Desde las 7 de la mañana 12 horas antes Ya están formados para poder ingresar Pues ojalá que les vaya muy bien Que encuentren muy buen lugar Porque eso es importante Que la gente lo sepa Conforme van llegando Pues se van sumando Al lugar donde es el teatro del pueblo Y van ocupando sus lugares Y pues ojalá que no se cansen Que estén ahí Porque 12 horas Igual y se les hacen pesaditas Fíjate, tanta canción que tiene el potrillo Y escoge la que es más controvertida Pero bueno Eso está muy bien Pues oye ¿A qué hora se abre Se inaugura la feria? Pues estará iniciando ya desde las 2 de la mañana Se espera que alrededor de las 11 de la mañana Se pueda ya inaugurar esta feria Gil Perfecto Pues muy bien Habrá que ir a disfrutar del teatro del pueblo Hay muy buen cartel Y sobre todo pues disfrutar de esta feria Que ya es muy tradicional Gracias Cristóbal Claro que sí Gil Y bueno Como tú lo viste en las imágenes También ya La seguridad A todo lo que da Policía Estatales Acaba de llegar la Guardia Nacional Todo listo para que inicie esta feria de pueblo Perfecto Pues muy bien Muchísimas gracias Está a punto de vencer el plazo Para pagar el control vehicular 2023 Recuerde que de no hacerlo Se reactivará la tenencia Quedan muy pocas horas Para pagar el control vehicular 2023 Pues este viernes 28 de abril Vence la prórroga que dio el gobierno de Puebla Para el cumplimiento de este impuesto estatal Y fue en apoyo a la economía familiar Que la administración estatal dio 28 días más Para cubrir esta contribución Y ahora sí Si no cumplen Tendrán que pagar la tenencia En el caso de vehículos nuevos y usados De 1 a 9 años de antigüedad La cantidad a pagar se determinará En función del valor total del vehículo Pudiendo quedar desde el 3% Hasta el 19% de dicho valor Los vehículos usados De 10 o más años de antigüedad Pagarán una cuota fija Según el tipo del vehículo La cual puede ir desde 200 pesos Para el caso de motocicletas Y hasta 770 pesos Para el caso de vehículos De más de 6 cilindros Así que no se le vaya a pasar Y evite la tenencia Pagando el control vehicular Hasta este viernes Y por favor tome nota Las rutas del transporte público Que circulan por las calles 10, 12, 14 y 16 Poniente Oriente De 11 Norte A Boulevard 5 de Mayo En el Centro Histórico de Puebla Cambiarán de recorrido Así que por favor Tómelo en consideración Mientras se realiza La pavimentación Con concreto hidráulico Y adoquín Por parte del gobierno De la ciudad de Puebla El secretario de Movilidad E Infraestructura Edgar Vélez Tirado Señaló que los trabajos Se harán de forma simultánea Y donde la empresa responsable De agua en la ciudad También renovará El sistema de drenaje Ya va a ser trabajo integral Precisamente por eso Ahora sí que nos Nos esperamos tiempo Este va a ser un trabajo integral Nosotros arrancamos Con todo el tema De socialización Este brandeo Y retiro Del recubrimiento De la carpeta Ya sea este lado Quín en este caso ¿Sí? Entra agua de Puebla Hacer todos los trabajos De sustitución Tanto de drenaje Como en su caso De agua potable Si hay alguna Alguna situación Digo Generalmente cuando uno abre Ahí es donde Encuentra la realidad Una vez que vaya terminando Agua de Puebla Nosotros vamos arrancando Todo el tema De El mejoramiento De la base Y la sustitución De la carpeta En este sentido Que es adoquín En unas calles Y concreto hidráulico En la 10 y la 14 Mencionarte que En el auto Tipo sedán Viajan algunos menores De edad Que bueno Pues los llevaban A la escuela Por lo que se solicita Pues asistencia médica Para valorar A los pequeños Así como también Pues agentes de tránsito Que puedan llegar A banderar El percance Y es que Las dos unidades Quedaron a mitad De la vialidad De la 3 Sur Entonces pues Se puede Haber otro accidente Y se está complicando Mucho El congestionamiento Viálgil Por supuesto Me repitas Por favor La dirección Es 3 Sur Y 39 Poniente Correcto Es correcto Gil 3 Sur Y 39 Poniente Acaba de suceder Entonces Se solicita El apoyo De las autoridades Para que vengan A banderar El percance Pero también Que vengan A valorar A los pequeñitos Que se encuentran Dentro del automóvil Por supuesto Pues ahí está Tome las consideraciones Necesarias Y así es que Necesita circular Por este cruce 3 Sur 39 Poniente Cristóbal Nos vemos Y escuchamos Más adelante Y es que En el barrio De Analco El parque Del migrante Será una realidad Costará 10 millones De pesos Y deberá inaugurarse En cuatro meses La ciudad de Puebla Tendrá un nuevo parque Se trata Del parque Del migrante Que se construirá En la avenida 5 Oriente Entre el boulevard 5 de mayo Y calle 8 sur En el barrio De Analco Y que tendrá Una inversión De 10 millones De pesos En el periódico Oficial Del estado De Puebla Se publicó El procedimiento De licitación Que establece Que el fallo De la empresa Ganadora Se dará a conocer El 9 de mayo Para que los trabajos Inicien el 12 Del mismo mes Y concluyan El 10 de julio Pues se tiene Proyectado Un plazo De ejecución De 60 días Está bonito Sí Le falta cuidado No Pero Pues está bonito Está tranquilo Y pues nada más Es como limpieza Además el parque Del arte También será intervenido Según la licitación Que lanzó El gobierno De Puebla En este caso Las obras Tendrán un plazo De ejecución De 120 días Con fecha Con fecha De inicio El 8 de mayo Y de término El 4 de septiembre Autoridades estatales Y municipales Preparan ya Operativos De seguridad Para la Feria De Puebla La Feria De Puebla Espera A miles De asistentes Y para que los poblanos Pasen un rato De sana diversión El gobierno De la ciudad En coordinación Con el estado Desplegarán Los operativos De seguridad Así como De protección Civil Pertinentes En especial Para evitar Que ocurran delitos Como el año pasado Cuando una banda Dedicada a robo Sustrajo varios Teléfonos celulares A los visitantes ¿Qué es lo que más Nos ocupa? Garantizar la seguridad En esta actividad El año pasado Fue saldo blanco Y el año pasado Recuerden que La policía municipal Detuvo una banda De más De 12 personas Que habían robado Centenares de celulares Al haber una gran Concentración De las actividades De la feria Por supuesto Hay grupos Que vienen a hacer Sus travesuras No lo vamos a permitir Como no lo permitimos La ocasión pasada Pero si es fundamental La colaboración Social ciudadana Y lo que si quiero Garantizarles Es que hay Una estrecha Coordinación Y una indicación Precisa Del gobernador Y del presidente Municipal En mi persona Para que haya Una total colaboración Y coordinación De todas las áreas Que tienen Que participar De cara al desfile Del 5 de mayo También se busca Ofrecer Tanto a los participantes Como a los espectadores Un momento conmemorativo Por supuesto Invitados A disfrutarlos A disfrutar Estas actividades Incluyendo por supuesto También el desfile Del 5 de mayo En donde también Hay esta coordinación Y trabajo conjunto Entre los órdenes De gobierno Por otra parte El Edil Capitalino Celebró que se modificara La ley general De comunicación social Que limitaba A los gobiernos De los tres órdenes El presupuesto En publicidad Al punto 1% La autonomía municipal Consagrada En el artículo 115 Constitucional Es respetada Con esta decisión Que toma el Senado De la República Digo Si hay que decirlo Nos metió en problemas Estos meses Lo anterior Al recibir un donativo Por parte de una tienda De conveniencia Por 741 mil pesos Que se destinarán A la construcción Del área De rehabilitación pulmonar Del sistema municipal DIF Ponga atención Estas rutas Estarán operando Para llegar Precisamente A las instalaciones De la feria En la zona De Los Fuertes Así es como puede Acceder a la Feria De Puebla 2023 El gobierno del estado A través de la Secretaría De Movilidad y Transporte Dio a conocer a detalle Las rutas y formas Para ingresar Al recinto De Los Fuertes En el caso De colectivos Serán ocho paradas Definidas Por número y color La uno Roja Será con sentido sur-norte A la altura del teleférico Y considera la ruta La Josefina 53 Sur Y ruta 6 La parada 2 Es la Verde Limón Estará en sentido sur-norte A la altura del Mausoleo A Zaragoza A esa corresponde La línea Puebla-Cholula Ramal-Canoa Perimetral 3 Unión Resurrección JBS 72 Vía Deportiva Y 72A Si usted requiere La parada 3 Esa es La verde bandera En el mapa Y pasa de sur a norte A la altura De Avenida Jacarandas Ahí llega la ruta M21 Y ruta 28 Tilostock La naranja Es la parada 4 Por lo que llegará De norte a sur A la altura de la bahía Frente al Mausoleo La ruta de la Josefina 53 Norte Y ruta 6 Real de Guadalupe En el caso De la parada 5 Amarilla Para referencia Podrá llegar De norte a sur Frente al Mausoleo Hoy se considera La Puebla Cholú La Unión Resurrección JBS 72 Y 72A La 6 Es La Morada Va de poniente a oriente Y llega a calle Fresno Mediante las rutas 19 y 70 La ruta 61 Que viene de Bosques De Manzanilla Llega a la parada Azul Cielo De norte a sur A avenida Lanceros De Oaxaca Y Cazadores De Morelia Y finalmente La azul marino Llega a calle Manzano Y Cedro Mediante la ruta 24 Habrá cuatro sitios Autorizados de taxis En Ejército de Oriente Y Monumento a la Revolución El acceso principal La calle Guayacán A la altura del Relicario Y Ejército de Oriente Con Guayacán Los servicios de transporte Por aplicación Llegarán también Al Mausoleo Se acerca Una de las tradiciones Más grandes de Puebla Y en Canal 4 Estamos listos Para transmitirla Hasta tu pantalla Como todos los años Una emoción Muy grande La verdad Y así es como se preparan Rumbo a la participación De este desfile De la Batalla de Puebla Vive y disfruta El desfile cívico militar Del 5 de mayo Por tradición Aquí nos vemos Canal 4 Televisa Puebla